¿Alguien de vosotros lo quiere llevar mejor? Eh... Yo recomendaría que cada vez que saquen scrap o cosas, o tienen muchos recursos, es que ir a nuestra isla y dropeárselo a la cera base. Necesitamos un caballo para eso. Que si no vamos a tardar mucho en baquear los equipos. Claro, claro. Pero caballos tienen que ver. ¿Alguien necesita robar para entrar? Estrella tú, toma, mira. Toma, mira tú. Si vamos a ruinas, tengo vallesta para todos, chicos. Crafteate, Poncho. Uf, vale. Estoy llegando yo, ¿dónde estás tú, Corco? Solo con el Poncho ya, ¿vale? Vale, vale. Chicos, entramos a la lancera, ¿quieren entrar ahora? Sí. Yo soy la 30 de vida. Un animal que matas picarlos con roca. Vale, vale. Escucha, chavales, si vamos a ruinas, tengo vallesta para todos. Yo es que haría la de ruinas, la vallesta es muy OP, ¿eh? Enfriarle. Como queráis. Un tío aquí enfrente, en este, en el este. Andando, andando, free kill, free kill. Sí, sí. Muy amelete. Pero, 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 pero. 110, 110. Unos tiran flechas y otros pushen sin parar. Para quitarle. Le pegó una, le pegó una. Yo estoy pushando, yo estoy pushando. Dale, dale, dale. Meter presión ahí, ahí. Se va a meter a la lounge. Puede ser que haya gente dentro, chavales, puede ser. No sabemos. Sí, sí, sí. Se va a meter a la lounge, sí. Yo muero de un flechazo. Estoy low. Igual le pego una. No, ese nos lo comemos. Me gustaría ponerme una silla, aunque creo que las quitaron, tío. Salió, 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 salió a la derecha. Por fuera, chicos. Fuera de la lounge. ¿Ves por qué son buenas las vallestas? Porque le da una, porque das mientras corres y sí o sí le pillas, ¿sabes? Porque el tío tiene que hacer ese. Arriba hay uno, apuntándonos, chavales, dos. Acá arriba hay uno. Uno lleva hit. El de melee lleva hit. El de arriba lleva hit también. ¿Hit? ¿Hit le puse? Vale, lleva dos hits ese, el de arriba, el de los... ¡Hit otro! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! Se tiro kill. Se tiro kill. Da igual, te da la kill. Pero da igual, cuenta igual. Cuenta, cuenta, cuenta. Si está bien hecho el plugin, te cuenta. Tiene mucho, tiene demasiado. Tiene tu escape. Qué buena. Yo necesito curar a mi tío si tiene tela, si me la podéis dar. Toma, toma, toma. ¿Qué empecilos tenemos gente? 300 de tela, 300 de tela. Toma. Vale, vale. Yo voy a diper. ¿Me voy a la base? ¿Me voy a la base alguno? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Son muchos, son muchos! Yo corro, yo corro, que tengo mucho, ¿eh? Corre, corre. Eviten… Eviten… Escúchame, eviten… Se ha dicho que son muchos correr. Correr, correr. Se ha dicho que son muchos correr. En pelea de arco no se puede ganar si son más. ¡Uncho muchísimo! Correr sí o sí. Corren, corren, corren. O sea, darle al autorune y pa'lante. 6-4, tú. Para hacer eso yo los juntaba a todos, ¿eh? Son muchos, son muchos, ¿eh? No podemos que las corren. Son como 15. Son como 15. Escúchame, no se olviden correr. No corran derecho. Muevan el mouse para todos los lados. Vale. Yo necesito acompañar chicos conmigo. Vale, espera. Me voy a mover un momento de ganar.